Muy buenas a todos, el increíble Tour de Francia 2023 finalizó el domingo y aquí os traigo el análisis y ranking del rendimiento y la actuación de los 22 equipos que participaron en el mismo, del peor al mejor. Valoraremos si han cumplido los objetivos que tenían propuestos, si han alcanzado las expectativas que se tenían de cada uno y cómo han rendido en la general las escapadas o en cuanto a las victorias de etapa. Muchísimas gracias por el apoyo en el otro noticiero del mercado ciclista de julio. Antes del 1 de agosto, fecha de apertura del mercado, subiré dos vídeos repasando, equipo a equipo, los movimientos que ya han realizado y podrían efectuar oficialmente en las próximas semanas. No os olvidéis de poner vuestros rankings u opiniones en comentarios y vamos con el vídeo. El primer equipo del que vamos a hablar, y por tanto, el peor de Tour de Francia, es el de Seymour Firmenich. Es cierto que traían una de las alineaciones más débiles y, sinceramente, no se les ha visto casi nada. Romain Bardet venía con ganas de hacer la general y desde el primer momento se vio que estaba, como mucho, para un top 10 muy bajo. Si a eso le sumas el virus que sufrió a mediados de Tour y justo después la caída que le hizo abandonar, pues apaga y vámonos. Pero peor todavía ha sido el nivel de Sam Velsford y su tren de velocidad. En muchas etapas llanas, el DSM era uno de los equipos que más colaboraba en cabeza del pelotón, pero cuando llegaban los últimos 5 kilómetros, desaparecían y Velsford solo entró en el top 10 en una ocasión. ¡Súper decepcionante! Se van con el quinto puesto de Neil Sekhoff en Limogés como mejor resultado. Al menos tiene una buena noticia, lo bien que se ha visto a dos jóvenes como Matthew Dingham y especialmente Kevin Bermarke, que ha mostrado una progresión en montaña y muy interesante. Como penúltimo equipo he colocado al Arkea. También trae ya en uno de los ochos más débiles y se ha notado. Warren Barguien se mostró voluntarioso y intentó varios días en la fuga, cuajando su mejor actuación en la penúltima etapa. A destacar el papel de Gurgelmi, buscando siempre la escapada, finalizando fuerte el Tour y que será siempre recordado por ser el único hombre que desafía al pelotón el día de burdeos, precisamente donde el Arkea obtuvo su mejor resultado, el cuarto de Luka Mozzato en el sprint. Así que muy bien por el equipo en esa etapa en concreto. También podemos mencionar las fugas de Lubelle, que mostró un interesante progreso en la media montaña, y de Laplace, aunque poco pudieran hacer ambos en ellas. Finalizamos el Arkea con dos a los que no he visto en todo el Tour. Biermans, que supongo que apoyaría a Mozzato en los sprints, y Champuzán, que se metió en una sola fuga el día de Cursibel y ya. Completamente anónimos. Finalizamos el Pollo de los Malos con el Movistar. Vale que los planes iniciales de todos por Enric Mas se fueron al traste cuando el Mallorquín abandonó las primeras de cambio, pero la actitud del equipo de hacer la semana ha sido un poco triste. Anteriormente vimos a Jorgenson, Guerreiro, Pedrero e Izaguirre activos en varias fugas, y no sé si comprar la excusa de los abandonos de los tres primeros, porque entre Rambur y Mühlberger atesoran una calidad que no ha salido muchas relaciones de Tour. Es especialmente doloroso el caso del Vasco, que se podría haber puesto las botas en las escapadas los días de media montaña. El Movistar puso cero corredores en la fuga de 36 en la 19ª etapa, nada más que decir. Así, que en la excepción a todo esto, la pone, como no, Mateo Jorgenson. Estuvo presente en tres fugas y cazó un tercero y un cuarto puesto el día en el que casi se coronaron el Puy du Dome con su ataque lejano. Quizás habría que recordarle a la directiva del Movistar que el año que viene Jorgenson ya no estará en el equipo y que llevan cuatro años sin levantar los brazos en la ronda gala. Suena difícil de creer, pero el único equipo español en el Tour no fue un absoluto partícipe del renacer del país en la segunda semana. El segundo equipo francés de este ranking es el Groupama FDG, un equipo completamente configurado en pos de un objetivo, el podio con David Godud. ¿Qué es eso de llevar a Arnaud Demar junto a Scotson para buscar algún buen resultado en las regadas masivas? Nada, nada, mejor apostamos únicamente por Godud, del que no voy a resaltar nada positivo, y es que ha finalizado noveno en la general, muy pero que muy lejos del podio. Tipo Pinot estuvo a la mitad del Tour pendiente de su líder y la otra mitad en fuga, y ha sido el gran estandarte del Groupama, cuajando algunos buenos resultados y actuaciones en su última Gran Buclé. Fue uno de los más combativos y finalizó un décimo en la general además, Gran Tour el suyo. Todo lo contrario que el de Stefan Kuhn, completamente desaparecido hasta los últimos días, hundiéndose en la última parte de la crona de más. Madoua no tuvo ese algo extra que podría haberle dado el portar el mayor de campeón francés, y aquí se termina el repaso de Groupama, porque tampoco tengo mucho que decir de los otros cuatro. En décimo octavo lugar he colocado al EF Education Easy Post. Les pongo un poco por encima del Movistar, porque les ocurrió lo mismo, la pérdida de su líder Carapaz en la primera etapa, y sé que quizás hayan estado en un par más de fugas, pero ya. Desde el equipo aseguraron que el abandono de Richie no cambiaría sus planes, pues habían venido con el objetivo de buscar etapas. Pero sinceramente, no estuvieron ni cerca de llevarse una victoria, con Betioli y Cort, completamente ausentes hasta la última semana, en la que no estuvieron entre los más fuertes de las fugas. Rigoberto Urán le puso empeño a algunos días de montaña, pero tampoco destacó, Amador cumplió bien su labor, y Paules se entregó a muerte en la primera semana, portando mayor de la montaña hasta que fue víctima del cansancio acumulado. El mejor del EF ha sido, sin duda alguna, James Shaw, que mostró un alto nivel en las fugas y la montaña los días de Cambasque y Gran Colombier, acumulando dos top 10 antes de abandonar justo el mismo día que Chávez, que quizás habría sido el mejor del equipo en la tercera semana y estuvo muy bien el día de Isoar. Continuamos con el Intermarché, en el que tan solo podemos atacar para bien a un corredor, George Zimmermann. El alemán despertó tras el primer día de descanso y cuajó algunas actuaciones de gran nivel, finalizando segundo el día de la victoria de Peyo. Los otros dos que le habían sido protagonistas en las fugas, Rui Costa y Calmejan, pasaron mayormente desapercibidos. El francés fue el más débil en la primera fuga de este tour, y Costa no apareció hasta la decimoquinta etapa, y poco más se hizo luego. En cuanto a los dos líderes africanos, Mengis estaba en su pelea tradicional por entrar en el top 10, y muy posiblemente lo hubiese logrado de no ser por su caída en la decimocuarta que le forzaba a abandonar. De Viniam Girmay, tan solo pudo destacar su tercer lugar en el sprint de Bordeaux, y para de contar. No mostró en ningún momento esa superioridad en media montaña y terrenos sinuosos sobre el resto de sprinters, y ha hecho un tour muy anónimo. Con resaltar la entrega de Petit para llegar a París lleno de vendajes, hemos terminado con el Intermarché. En decimosexto lugar tenemos Alastana, otro equipo que no destacaba precisamente por su nivel antes del tour, y al final ha coleccionado 6 top 10s. No es para tirar cohetes, pero oye, teniendo en cuenta los abandonos de Cavendish, David de la Cruz y Luis Le, ni tan mal. ¿Habría conseguido Cav su trejísimo quinta victoria de no haberse visto forzado a decir adiós en la octava etapa? Habría estado difícil viendo el nivel de Philipsen, pero el día de Bordeaux finalizó segundo y se le vio bastante bien. Su reemplazo en los sprints, que es Ball, firma un sexto y un quinto en París. Y del resto del equipo, me gustaría destacar la actuación de Harold Tejada algunos días de montaña, como el del Gran Colombier. La gran opción que habría tenido de la Cruz en el Puy du Dome, de no haber sido por el problema que tuvo con la bici, y las intentonas sin éxito alguno de Alexei Lutsenko, que nunca estuvo entre los más fuertes en las escapadas. De Fedorov y Moscón no voy a decir nada, como ellos en este Tour. Inauguramos el top 15 con el total Energies, que le debe y mucho a Mathieu Bougadeau. El joven francés no solo fue uno de los más combativos del Tour, sino que mostró un altísimo nivel en las fugas, con dos podios y una progresión en alta montaña increíble, sin ser él precisamente un escalador. También merece una nota muy positiva el pobre Pierre Latour, que quedó segundo en el Puy du Dome y habría conseguido mucho más de no ser por ese miedo a los descensos que tiene. Una pena, el abandono de Steph Kras, cuando marchaba décimo tercero en la general, que con su regularidad pintaba para ser un buen candidato al top 10, y eso habría sido un exitazo para el equipo. Y del resto de total Energies, poco que destacar, la verdad. Un par de fugas de Tourgis y Daniel Osh, y ya está. Ay no, si me faltan Valentin Fagón y Peter Sagan. Al menos el año pasado, en el eslovaco, estaba James Sprintz, porque en este solo ha acumulado un top 10 y me enteré de que estaba en carrera cuando atacó al inicio de la 19ª etapa. Terrible su hundimiento. En 14ª posición he colocado al primer equipo con victoria de etapa, el Sudal Quickstep. Y podrían haber sido dos si Kasper Asgreen hubiera lanzado la bici un poco antes contra Mohoric. Menos mal que al final apareció el danés, porque de no ser por él, el Quickstep habría sido de los peores equipos del Tour sin duda alguna. Buena parte de los elegidos perdieron su función principal tras el abandono de Fabio Jacobsen, que intentó aguantar todo lo que pudo muy dolorido desde su caída en la cuarta etapa, y quizás habría sido el mayor rival de Phillips en los sprints. Más allá de estos dos, Cabaña realizó una muy buena crono, y Alaphilippe fue uno de los más combativos. El francés estuvo presente en 7 escapadas o más, y siempre era de los que más se entregaba. Uno puede pensar que si hubiera economizado mejor sus esfuerzos, quizás algún día habría sido el suyo, porque siempre acababa siendo superado por sus compañeros de escapada debido a los gastos de energía previos de Julián. ¿Y alguien vio a Lampard más allá de tirando de Jacobsen en la montaña a estos adiós? ¿Por qué yo no? Continuamos los pro-teams con el Lotto Bestery, que si bien no ha conseguido su objetivo, la victoria de etapa, se puede marchar medianamente contento de su rendimiento. El equipo belga ha sido posiblemente uno de los más combativos, con Pascal Enhor y especialmente Víctor Campenaerts, que ha dado un show increíble en la última semana. Sus ataques a dúo causaron sensación y se merece el premio al más combativo. El Lotto ha acumulado 4 podios, el épico de Enhor el día de Ashgreen tras el sacrificio de Campenaerts, el segundo de Van Gils en el Gran Colombier, y los dos de Calepiwan en los primeros sprints, pero el australiano es caso aparte. Parecía que había renacido inicialmente, pero se borró de las otras llegadas masivas antes de abandonar. Y ojo, por ahí quería reservar su avión de vuelta dos días antes de decir adiós, rindiéndose y atacando a sus compañeros y directiva. Pero no estamos aquí para criticar más a Caleb. También podemos comentar la progresión en montaña mostrada por Van Gils, tras un inicio de tour apagado por una caída, aunque después tuviese otras dos que le volvieron a lastrar. Ojalá haber visto un poco más en pantalla a Vermeerse y Frisson, pero solo preparando sprints y Frisson en París, el tour de ambos fue bastante anónimo. El siguiente equipo es el Juno X, el único debutante en su tour de Francia. No lo han hecho nada mal, la verdad, acumulando 11 top tens entre varios ciclistas. El más destacado ha sido sin duda alguna Tobias Haaland-Johannesen, que si bien dijo adiós a la general muy pronto, dio muchísimo protagonismo al equipo en las fugas. La victoria en Cauterets habría sido suya de no ser por dos terrestres llamados Pogacar y Vingegor. El Juno X también intentó los sprints, con Kristoff y Wadenskold, aunque se quedaron muy lejos del podio y ya no digamos de la victoria. En este apartado se vio la experiencia del conjunto frente a los grandes trenes de los mejores velocistas. A destacar también la combatividad de Grigard y Abrahamsen, que fue tercero el día de la victoria in extremis de Ashgreen. Aunque eso sí, en alguna ocasión el equipo pecó un poco de pardillo, como en la gran fuga de la 19ª etapa, tirando todo el rato para nada. Y no podemos olvidarnos de Thorstein Train, que venía muy fuerte a la Dauphiné, pero sufrió 3 caídas, fractura de codo incluida, pero pudo llegar a París. Finalizamos la ronda de ProTeams con el único que ha conseguido una victoria, el Israel Premier Tech, gracias a Michael Woods en un escenario mítico como el Puy du Dome, contando con la ayuda de Vauban en la escapada. Les pongo en una décima posición básicamente por ello, y por la gran combatividad y presencia de Christy Snellans, que se quedó a nada el día de Pello Bilbao siendo el más fuerte. Sinceramente, el resto del equipo tampoco se haya destacado mucho. El tour del año pasado les fue mejor, y precisamente los dos que triunfaron en 2022, Clark y Hule, no destacaron casi nada por muchas fugas en las que estuvieran. Incluso el propio Woods, inmiscuido en la pelea por la montaña, estuvo un tanto descafeinado en el resto de escapadas de las que formó parte. Dylan Teuns y Nick Schultz siguieron esa tónica del Israel, y no pudieron aprovechar sus oportunidades, mientras que Corbin Strong hizo lo que pudo en los sprints. Porque sí, es rapidillo, pero si se enfrenta a los mejores velocistas del mundo, poco puede hacer al neozelandés. Damos comienzo al top 10 con el Jakeo Alula, un equipo con dos mitades que han sido bastante opuestas. Empezando por la mitad de escaladora, y a diferencia de lo que me esperaba, Simon Yates no se hundió y aguantó las tres semanas, ganándose un cuarto puesto en la general totalmente merecido, y que podría haber sido aderezado con una victoria el primer día de no ser por su hermano o en Cursebel. Pero esto quizás no habría sido posible sin la inestimable ayuda de Chris Harper, uno de los mejores ganarios de Tour, que llegó lejísimos todos los días de montaña. Espectacular actuación la suya, y buena también la de Lawson Craddock, cuarto el día de Poels. Ahora toca la mitad mala, la centrada en los sprints. Se podía esperar que el tren compuesto por Reinders, Darbridge y Metzgek fuera de los mejores del Tour, pero por lo general han estado flojos y descoordinados, con un Gronewegen que solía perder su rueda. El holandés tan solo pudo disputar tres sprints desde una buena posición, y se va con un segundo puesto en Moulins como mejor resultado, quedando tercero en París. Continuamos con el Lidl Trek, que estrenó Proyecto Imaiot, llevándose una victoria de etapa, la clasificación de la montaña, y mucha presencia en carrera. Matt Spedersen acumuló nueve top tens, y si bien en muchos sprints se dio su falta de velocidad punta, comparado con otros velocistas, triunfó en Limoyes gracias a la dureza de la etapa. Seguimos con Giulio Ciccone, que se puede seleccionar muy bien las escapadas, en las que ha podido acumular muchos puntos, y se merece serle ganador de la montaña, incluyendo un segundo puesto en la etapa de la runes. El apoyo que recibieron sus compañeros, especialmente Juanpe, el propio Pedersen y Escalmose fue buenísimo, con el joven danés entregándose a favor del italiano, después de quedar eliminado de la pelea por la general por unos dolores de espalda. Jasper Stuyben también tuvo su total protagonismo en alguna fuga, mientras que Galopan cumplió su último tour como capitán de ruta. Finalizamos el Lidl Trek con el abandono tempranero de Queen Simmons, que seguro habría tenido buenas oportunidades en las fugas, como lo haya pasado. En octava posición he colocado al Ineos Granadiers, que se lleva un buen botín con dos victorias de etapa, y un quinto puesto en la general de Carlos Rodríguez. El granadino estuvo en la pelea por el podio hasta el final, aguantando como un jabato tras su caeda penúltimo día, y llevándose una grandísima victoria de etapa en Mosín. La otra cayó gracias a Michal Kwiatkowski, el más fuerte de la fuga en el Gran Colombier. A destacar también el increíble tour que se han cascado Omar Fraile y Jonathan Castroviejo, super fuertes en montaña, especialmente el segundo, que a base de regularidad aguantando junto a Carlos, acabó decimoquinto en la general. También hemos de hablar de la entrega por sus compañeros de Egan Bernal, para el que finalizar el tour es ya una victoria, y de Tom Pitcock, que estuvo en el top ten de la general hasta que se desfondó en la última semana. Una cosita que sí que voy a criticar del Ineos es que, a pesar de retener la alternativa de Pitcock, no intentaron ninguna táctica agresiva, filtrando al británico en las fugas, para presionar así a los otros candidatos del tercer cajón del podio. Seguimos con Elvora Hansgrove y con Jay Hindley como gran protagonista. El australiano venía con ganas de un top 5 o incluso podio, y aunque al final no lo consiguió, traverse debilitado por su caída el día del Juxplain, su tour ha sido muy bueno. Fue más obispado entre los outsiders al filtrarse en la fuga de la quinta etapa, y se llevó una victoria de etapa y el maillot amarillo por un día. En cuanto a los sprints, estos no tenían muy buena pinta hasta París, pues el mejor resultado había sido el sexto puesto en la cuarta etapa, logrado no por Jordi Meus, sino por su lanzador, Danny Van Puppel. Eso sí, con esa victoria en los campos elíseos, Meus justificó y de sobra su inclusión en detrimento de Sam Bennett. Marco Haller cumplió su función guiando al tren de velocidad. Nils Pollitt mostró un buen nivel en la montaña y estuvo siempre ahí para sus líderes, y Bob Jungels y especialmente Buchmann protegieron a Hindley. Este último parecía fijo para el top 15, pero una dura caída le hizo desentenderse de esa idea. De un terrible lleno de Italia a la redención en el Tour de Francia. Hablamos del Cofidis, que acumulaba 15 años sin victoria de etapa desde 2008, y a falta de una cayeron dos. La primera fue casi inmediata, con un Víctor Raffei, legendario en el País Vasco, aunque el resto del Tour estuvo completa y absolutamente desaparecido. La segunda fue obra de Johnny Zaguirre, tras lanzar un fuerte ataque bien cubierto por Guillaume Magdain, aunque el Vasco no realizó ninguna tratación muy reseñable. El otro punto positivo es la primera mitad del Tour de Brian Gocard, que fue sencillamente espectacular, peleando de tú a tú con velocistas claramente más rápidos. Finaliza tercero en la regularidad. Un buen premio. En cuanto a Guillaume Magdain, al final rascó ese codiciado top 10 gracias a un par de escapadas y el abandonó a otros candidatos como Mengis. Y el último a mencionar es Simon Geske, que casi no apareció en pantalla hasta que se anunció su abandono, a diferencia de su gran atracción año pasado. Iniciamos el top 5 con el Ágela Oserre, el mejor equipo francés de esta edición y que ha encontrado en Felix Gall a su nuevo puntal. Tras perder 5 minutos en el País Vasco, el austríaco fue uno de los grandes nombres en la montaña, coronando su gran 2023 y su Tour con la épica victoria en Courchevel, y un octavo puesto en la general que podría haber llegado a ser un tercero. Lamentablemente, Ben Oconor volvió a fallar en este departamento, pero su actitud tras el puy du don fue incomiable, con dos terceros puestos en dos fugas y un apoyo inestimable en favor de Gall. Otro punto positivo es el buen nivel mostrado por Clement Bertet cuando la carretera picaba hacia arriba, pero seamos sinceros, el resto del equipo no es que haya destacado mucho. Oliver Naesen tiraba del pelotón algunos días de montaña, De Waul supongo que algo hizo, Paré-Pentré venía como gregario tras su triunfo en el Giro, Peter se metió en varias escapadas y el Tour de Cône-Froix ha sido muy flojo. Aún así, para el top 5 yo creo que les da. A las puertas del podio he colocado al UAE Team Emirates. Tadej Pogacar, el mejor ciclista del mundo, ha vuelto a ser derrotado en el Tour, pero su actuación ha sido maravillosa. Si bien devolvió el golpe inicial de Wingegor, al final, la falta de un segundo bloque de entrenamiento previo al Tour pesó demasiado camino de Courchevel, donde Marc Soler mostró que puede ser un gregario genial. Pogacar ha sido el único en repetir victoria, más allá de Philipsen, y su segundo puesto creo que es meritorio. Volverá el año que viene. Y bueno, vaya pedazo de Tour se ha marcado Adam Yates, tercero en el podio final ayudando a Pogacar, victoria de etapa y Mayotte Amarillo varios días. El tener mucha menos presión sobre sus hombros le ha venido de maravilla. El resto del UAE ha realizado una buena labor en pos de sus líderes. Mike y Groschadner rindieron bien en la montaña como era de esperar, Trentin y Laengen guiaron y tiraron del pelotón en muchos momentos, y Villers cumplió con su labor por mucho que no tuviese una actuación estelar como en la 17ma etapa del pasado Tour. En el tercer cajón del podio encontramos al Varen Victorious, con tres victorias de etapa con las que Gino Mader seguro que estará feliz. Inmediatamente tras ser liberado de tener que proteger a Landa, Pio consiguió la primera en una fuga que resolvió con maestría. Entró al top 10 y a finalizó el sexto, uno de los nombres de este Tour. La segunda cayó con Watt Pools, que dio al clavo en Saint-Jefe-Mont-Blanc, y la tercera con Matei Mohoris, que realizó una gran subida al Puy du Dome, y en la 19ª etapa pudo azar los brazos y realizar unas declaraciones súper emotivas. No podemos olvidarnos del gran nivel de Phil Bauhaus en algunos sprints, pues acumuló tres podios antes de abandonar. Ya hemos hablado de lo bueno, pero ahora toca el Tour de Miquel Landa. El vasco quiso agarrarse en la general hasta el Puy du Dome, y cuando vio que no daba para más, se metió en un par de fugas en las que tampoco tuvo mucho que decir. Por muchas excusas que uno ponga, su ronda gala ha sido decepcionante. Y la segunda decepción es Brett Wright, que ha tenido un Tour bastante flojo, especialmente si lo comparamos al que se cascó el año pasado. En segunda posición del ranking he colocado al alpeciente Keuning, que se ha llevado cuatro victorias de etapa. Ningún equipo ha conseguido más y todas han caído en manos de Jasper Philipsen, rey indiscutible de los sprints en este Tour y en 2023 en general. Ha sido el dominador de la clasificación de la regularidad, aunque debería revisar lo sucio y prepotente que ha sido en ocasiones. El trail del alpecín con Sorek HaAndersen, Sinkeldam, Rickaert y Matisse Van Der Poel ha funcionado de maravilla, con algunos lanzamientos soberbios del último, casi entregando la victoria en bandeja a Philipsen. Eso sí, el resto del Tour de Van Der Poel ha sido curioso, metiéndose en fuga los días de alta montaña en vez de otros que le favorecían muchísimo más, con la mirada quizás puesta en el Mundial de Glasgow y pasando un par de días enfermito. En cuanto a Sorek HaAndersen y Quinten Hermans, les he echado mucho de menos en las escapadas, porque ambos son dos ciclistas de gran calidad que podrían haber aumentado la cuota de victorias del equipo, pero quizás no tenían las piernas. Y como mejor equipo de este Tour de Francia tenemos, como no, al Jumbo Visma. Jonas Vingegor consigue su segundo a Gran Buclé con una demostración total de constancia con toques de exhibición. Los 7 minutos y 29 segundos que le metió a Pogacar es la segunda diferencia más amplia entre primero y segundo en un Tour, tan solo superada por la de Nibali en 2014. Se llevó la única etapa del equipo y habría ganado la montaña de haberse lo propuesto. A destacar también la actuación de Seth Coos, que estuvo increíble las dos primeras semanas y terminó decimosegundo en la general, con regalito en la cara en la penúltima etapa incluido. Impresionante también el desempeño en montaña de Dylan Van Barley, que ha sido uno de los mejores regalios de Tour, mientras que Kelderman quizás fue el eslabón menos fuerte del Jumbo. Si bien Wout Van Aert no estuvo tan extraterrestre como en el pasado Tour, también ha realizado un muy buen papel, con hasta 4 podios. Christoph Laporte y Nathan Van Hooydonk cuajaron una gran actuación en el llano y media montaña, tirando incansablemente del pelotón día sí día también. ¿Repetirán el Jumbo y Vingegor en 2024? Y aquí termina el análisis de los 22 equipos desde Tour de Francia 2023, una edición que al igual que la del año pasado será recordada durante mucho tiempo. Recordad que los dos próximos vídeos que suba serán seguramente las dos guías del mercado ciclista de los equipos World Tour y algunos Proteins. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, comentario y suscripción se agradecen. ¡Nos vemos en la próxima!